Hola amigos, muy buenos días, hoy es domingo 11 de junio del año 2017, son las 6 y 18 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón y los estoy saludando, deseándoles lo mejor y recordándoles que hoy es domingo, es día de ir a la casa del Rey y darle gracias por todo lo que Él es, por todo lo que Él merece. A propósito, estamos prontos a celebrar el Día del Padre, ¿verdad? Y si Dios es nuestro gran Padre, ¿qué regalo le vas a dar a Él? Ahí tienes una semana para pensar, buen regalo para ese Padre, ¿no? Bueno, segundo, ayer puse un comentario por acá, por redes sociales, diciendo muchas gracias a los que se habían acordado de mi cumpleaños. Dice, sí, pero es que todavía no es Pedro, pero es el 17. Sí, es el 17, pero le doy gracias a los que se acordaron, porque hay muchos que se acordaron desde antes y empiezan a preparar el regalo para el 17. No, mentira, eso es con cariño. Pero sí, pero sí, es bueno celebrar el cumpleaños. ¿Ok? Vale, el mensaje del día de hoy lo he titulado Lo que vales. Sí, 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 sí. ¿Y por qué este mensaje? Bueno, el día de hoy está la clausura de semestre en la Escuela de Artes donde yo dicto clases, ¿verdad? Y se van a presentar muchos chiquitines, muchos chiquitines. Algunos con más talento que otros, ¿sí? Pero realmente no va a haber unos jueces calificadores o alguien que diga, tú eres bueno o no eres bueno, tú vales tanto o no vales tanto. No, no. Van a estar los papás. Y los papás con su infinito corazón, ellos son los que van a decir realmente lo que tú vales. ¿Me hago entender? Van a ver papás felices, dichosos de ver a su hijo allí interpretando un instrumento quizás bien, mal o regular, no sé. Pero el valor lo da el papá y para el papá tú mereces un 10, mereces la más alta calificación, mereces el mejor pago, la mejor recompensa, porque es tu padre el que está allí aplaudiendo por esa gran labor que tú estás haciendo. Es lindo, ¿no? Entonces tú no vales lo que digan unos jurados, unos jueces o unas personas escogidas, quién sabe por quién, para calificarte o evaluarte. Tú vales por lo que dice tu padre que tú eres. Porque tu padre se siente contento de las buenas obras que tú estás haciendo. Suena un poco espiritual, ¿verdad? Pero sí, sí, es así. Espiritualmente es exactamente lo mismo, ¿sí? No hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda ponerte un valor o que pueda ponerle un valor a tus obras, a tus acciones. No, no. Es tu padre, el que está en los cielos. Aquel al cual tú le vas a agradecer dentro de ocho días por el día del padre. A él es, él es quien realmente pone tu tarifa, ¿sí? Y él la pagó muy alta con su sangre, aquí en la Cruz del Calvario, ¿verdad? Pero es él el quien dice realmente lo que tú vales. Sí, es una academia de artes y el arte es muy difícil calificarlo. El arte es muy difícil decir, este arte es bueno o este arte es malo. Realmente el artista se hace famoso por lo que hace diferente a todos los demás, por el que rompe esquemas. Por eso el artista es creativo, ¿sí? Por eso, vuelvo y repito, terrenalmente es muy difícil, es muy difícil evaluar las acciones de un artista. Espiritualmente pasa exactamente lo mismo, sí, espiritualmente ocurre exactamente lo mismo. Nadie puede evaluar tus acciones, sólo Dios, sólo Dios, el juez de jueces, el rey de reyes, el que tiene y conoce realmente tu corazón. ¿Vale? ¿Vale? Entonces si alguien por ahí te está criticando, no le prestes atención. Tú dices, mi padre sí está feliz con lo que estoy haciendo. Y pa'lante. Dios los bendiga, no se les olvide, domingo vayan a la iglesia, denle gracias a Dios, hagan de este día un día especial en familia. Saludo por aquí a mi amigo madrugador Wilson Silva Rodríguez, el mejor saxofonista de Colombia. Oye, Wilson, quiero aprender a tocar saso. Ahí te dejo una incógnita. Bien, dice él, gracias por esas vitaminas espirituales. Angélica María Ortiz, apreciado señor, la gracia, dice amén, gracias, chao, chao, chao.